¿Cuántas familias están asentadas? Tierra y Hábitat va a venir a hablar con nosotros. También recién me comunicaron si los de Tierra y Hábitat estaban con nosotros, pero no estaban. Ellos habían dicho que estaban acá, pero en ningún momento llegaron todavía. ¿Las 40 familias ya están anotadas en Tierra y Hábitat? La gran mayoría de las 40 familias están anotadas en Tierra y Hábitat hace 15, 20, 9, 10 años. Llevan su tiempo. Estos terrenos son terrenos nacionales, pertenecen al ferrocarril. ¿Las 40 familias de dónde vienen? Son todas familias adredañas, no son familias lejanas. Familias que están aproximadamente como muy lejos, 7 cuadras. Son todas prácticamente de acá de la zona. Bueno, ¿van a seguir hasta que el gobierno les dé una respuesta? Sí, en realidad la respuesta es lo que vemos con respecto a lo que es el gobierno nacional. Siempre va a ser como se dijo desde el primer momento, ¿no? Ser una respuesta pacifista, esperar una noticia por lo que sea la parte de la presidenta. Todos confiamos en la presidenta, de que ella no va a dar una solución si no nos va a dar el gobierno de la provincia. Y estamos pendientes de eso. Ahora, por lo que yo pude ver, hay muy poca gente, están todos trabajando. Claro, sí, acá la gran mayoría son todos trabajadores independientes. Son albañiles, son todas las partes de la área de la construcción. O sea, somos todos independientes los trabajadores. Bueno, gracias. Por favor. Gracias.